Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que emitimos de Argentina para todo el mundo. Estamos siempre conectados con Chile, con los compañeros de La Señal 3 de La Victoria, con Venezuela, con Alba TV y también con Perú. Y, por supuesto, aquí siempre en Barricada TV. Vamos a comenzar el programa con un comentario de lo ocurrido en Guernica. Ya hemos venido hablando de esto hace bastante. Tres meses, más de tres meses de ocupación y recuperación de tierras por parte de 1.400 familias humildes, humildes de toda humildad, fueron desalojadas el día jueves pasado por la violencia estatal. O sea, hemos visto realmente un operativo monstruoso para un pueblo desarmado, para un pueblo con carencias muy fuerte. Y ahí lo tuvimos a ese Rambo, a ese policía que lleva la gorra en el alma, ese personaje llamado Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se jacta de reprimir. Hizo un video contando cómo reprimió y cómo se preparó para reprimir. Y dice que lo hace en nombre del peronismo. Realmente, si algunos peronistas revolucionarios resucitaran, realmente lo pondrían contra la pared. Porque no se puede reprimir al pueblo como lo hizo. Y tampoco se puede decir, como dijo el gobernador Kicillof, este hombre que daba clases de marxismo allá cuando era joven, decir que fue un operativo cuidadoso, una represión cuidadosa. Ustedes van a ver dentro de un ratito un video que ha hecho un compañero cineasta. Y van a ver lo cuidadoso que fue el gobierno provincial avalado por el gobierno nacional, porque Alberto Fernández también puso su fichita diciendo que no había otra solución y que, por supuesto, la propiedad privada no se toca. No se toca. Y ahí están los defensores de la propiedad privada que echaron a los compañeros en Santa Elena, en la toma de tierras de Santa Elena, que tampoco fue una toma, sino que fue una recuperación de tierras junto con Dolores Echeverri, festejando con Patricia Bullrich, festejando. Esa es la derecha que parece que al gobierno le gusta congraciarse, que son los grandes defensores de la propiedad privada y en realidad son los mayores usurpadores de todo el país, porque tienen tierras y latifundios por todas partes y, sin embargo, no parecen ser, están en la mira de este gobierno. Vamos, la verdad que estamos con bronca y esperemos que muchos compañeros y compañeras también tengan esta bronca y la digan, porque es hora de decirle al gobierno nacional y popular que por ahí no vamos, que por ahí no vamos, no compramos ese discurso. Vamos al documental de Ernesto Gutt recreando todo lo que fue la violencia estatal en Bernica en la resistencia popular. ¡Gracias! 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 ...y el gobierno no cumplió El gobierno hablando se cagó en todos nosotros A último hora nos dijo que no había ni un acuerdo Y el gobierno es el responsable de todo De todas sus mentiras Nosotros pusimos de toda buena voluntad siempre de estar Pero no acataron de lo que habíamos puesto Todo lo que dicen en la tele también es mentira De los subsidios, de los 50.000, de los 300.000 Es todo mentira Dieron a las 4 de la mañana A las 4 de la mañana y ya estaba acá Sorpresivo de noche fue De noche, cortaron la luz y... Cortaron la luz en el barrio Sí, todo el barrio acá Dieron que no iba a haber violencia, nada Y mirá cómo nos sacaron Yo vivo acá el 22 de julio con mi nena de 6 años Y bueno, esto nos agarró de sorpresa La verdad que decían el desalojo que iba a haber el lunes Y no mintieron, así como siempre Y bueno, es... Patearon, patearon todo, quemaron todo Y dijeron que nosotros mismos quemamos nuestra casilla Que es mentira, otra mentira más Le responsabiliza al gobierno de Kicillop y Larroque Porque son una sinvergüenza que chantajea a la gente Que es así Les quieren comprar por 50.000, 30.000 pesos Pero si la gente no tiene a dónde vivir ¿Dónde va a poner un tirante en la chapa? ¿Dónde? ¿Dónde? Y yo estoy acá, ¿no? Porque quiero estar No tengo a dónde vivir Vivía en alquiler Perdí mi trabajo A mí me gustaría que ellos vinieran a vivir Lo que nosotros vivimos Y pasamos acá Frío, lluvia Y sin terreno Queremos sin nada Así no se puede vivir No tenemos ni dónde ir a dormir ¿Y vamos a quedar acá? Y vamos a quedar acá No tenemos dónde ir a dormir No tenemos ni dónde ir a dormir No tenemos ni dónde ir a dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Compas! ¿Se pueden acercar los vecinos para empezar la Asamblea General? Estamos todos cansados, estamos todos ladrados. Venimos pasando un momento de mierda, un día de mierda. Pero la lucha continúa vecinos. La lucha continúa y tiene que continuar y cada hora con mucha más fuerza. Mañana se está proponiendo una movilización para el día de mañana a Plaza de Mayo, si no me equivoco. Y nosotros queríamos proponer que sea en un horario en el que todos podamos participar. Tenemos mucha fuerza, hoy se demostró, los compañeros demostraron, que a pesar del cansancio y de todo, le dimos pelea por un montón de horas. La bancamos, la bancamos y la recontra-rebancamos. Y seguimos acá y nos acostamos, seguimos acá y la vamos a avanzar porque es lo que queremos. No queremos nada que no sea real, no queremos nada que no sea para la familia, no queremos algo que no sea digno, compas. No puede ser que muchos digan, bueno, ya está, lo sacaron y listo. No es listo. Acá hay que darle más pelea todavía. Acá hay que ponernos más firmes y decirle, loco, nos sacaron, pero vamos a volver y vamos a pelear y vamos a acamparle las veces que sean necesarias y le vamos a movilizar. Porque lo único que queremos es un pedazo de tierra y lo voy a repetir mil y un veces. Queremos un pedazo de tierra nada más. Vamos a ponernos las pilas, estamos todos cansados, mal dormidos, pero tenemos que seguir y tenemos que darle para adelante. Así que vamos a ponernos las pilas, organicemos y olvidémonos de la lucha, de la unión, lo que sea. Ahora, en la toma de Bernica somos todo un barrio, muchachos, hoy corta la bolsa. Que liberen a los compañeros detenidos, que liberen a los compañeros detenidos. Vamos a luchar por esos compañeros que hoy se pusieron la paviseta del horario. Yo me lo he hecho y me lo he hecho. Ya estudian la salud de la banda hasta que me costan en sucas. No te costan en sucas. ¿Por qué no nos cobrincen? ¿Por qué no les importa una mierda? ¿Qué pedazos? ¡Mierda! ¿Qué necesitamos? ¡Mierda! ¿Qué pedazos? ¡Mierda! ¿A dónde vamos a pedir sierra? ¡A donde sea! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano Ahora hablando de una actividad que hubo aquí en Buenos Aires Frente a la Embajada de Paraguay Donde se cumplían dos meses del asesinato De las dos niñas argentinas que fueron fusiladas en Paraguay Cuando estaban tratando de ver a sus padres Que están obviamente clandestinos en la guerrilla del ejército del pueblo paraguayo Para estas dos niñas no hay justicia aparentemente en Paraguay Y por eso se ha lanzado una campaña internacional En todos los países este pasado lunes hubo movilizaciones frente a los consulados y embajadas de Paraguay Como están viendo aquí en la Embajada Argentina Por organizaciones sociales, populares Reclamando primero Que haya refugio para los familiares De estas niñas que viven en la Argentina Y también obviamente justicia Justicia para este Niñicidio Como ya se le llama Porque el ejército paraguayo Junto con su presidente Mario Abdua Benítez Se jactaron de matar a dos niñas Y disfrazarlas de guerrilleras ¡Van aitar mi corazón! ¡Van aitar mi corazón! ¡Inragé la misericordia aunque de todo! ¡En würden! ¡Suscríbete! ¡Van aitar mi corazón! ¡La такая sufrina que va a hacer para morir! ¡Abrinar mi corazón! ¡Exupismo! ¡Por de secos! ¡Oril commenacé! Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos también a otra actividad que se desarrolló frente al obelisco de Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires, en solidaridad con un preso político vasco que está cumpliendo en estos momentos huelga de hambre y sed. Es una huelga extrema en el País Vasco. Ustedes saben que, gracias a toda esa tiranía institucional que implantó el PSOE en su momento y que todavía mantiene, junto con el PP y con todos los partidos de la derecha y de la centro-izquierda española, hay una implantación de que los presos están muy lejos de sus casas. Se los ha dispersado por todo el Estado español y francés. En el caso de Iñaki Bilbao, chiquito, que ya lleva cumplido 36 años de cárcel, está en una cárcel de extrema seguridad allí en Cádiz. Y, en esta huelga extrema que está haciendo, realmente está reclamando que se visibilice la situación del pueblo vasco y que siga la pelea por la independencia y el socialismo. En el obelisco, varias organizaciones sociales le rindieron un homenaje a la lucha del pueblo vasco y, por supuesto, en solidaridad con Chiquito y con todos los presos políticos y presas políticas vascas. Vamos a un monólogo que dijo la actriz Eliana Wasserman y también lo que filmamos allí ese día. ¿Cómo puede un cuerpo aislado caminar colectivamente? ¿Cómo se construye desde una celda el socialismo? ¿Cómo aún habiéndonos quitado hasta nuestra sombra? La coherencia no debiera ser cosa de unos pocos, de unas pocas. Por acá las feministas decimos que lo personal es político. Vaya decisión personal tomaste, chiquito. ¿Cómo será tu huella? ¿Cuál es la huella de tu huelga? Tu camino al socialismo. Tu camino al socialismo está en las entrañas de los pies descalzos. Y si tu huelga de hambre nos inspira, es para vernos en la urgencia. Es urgente que el capitalismo no va más. Es urgente que la madre tierra no puede más. Es urgente que nuestros hijos están creciendo en este mundo. Iñaki, ¿cómo es no tenerle miedo a la muerte? ¿Cómo es ser socialista hasta en el último aliento? Y con la última saliva escupirle a este absurdo sistema político, capitalista, imperialista, patriarcal, racista, xenófobo y misógeno. Y reírseles en la cara a todos los traidores, a la complicidad civil, a los burócratas, a los que viven tan solo para durar. Por acá nuestra proclama feminista dice, mi cuerpo, mi decisión. Y cuando el Estado te quiere sometida y en silencio, sometido y en silencio, tu huelga de hambre es tu proclama libertaria. Tu cuerpo, querido hermano, tu decisión, chiquito, de darlo todo por la libertad de tu pueblo y de todos los pueblos. De cuándo y cómo dejar tu última huella. Porque te habrán encerrado, torturado, aislado, pero nunca el enemigo pudo quitarte tu causa por la igualdad. Por el Calería Cática. Queridas compañeras y compañeros, gracias por venir, gracias por estar, gracias por el sacrificio. Sabemos el esfuerzo que cuesta en tiempos de cuarentena, el esfuerzo que cuesta venir, desplazarse desde los barrios, con frío, con calor, como ocurre siempre. Así que en nombre de las organizaciones que citamos a este acto y probablemente también en nombre de las compañeras y compañeros vascos que están resistiendo en el País Vasco, en los Calerías, le damos las gracias y todo el reconocimiento por el esfuerzo que hacen. No es la primera vez que hacemos esto, ni será la última, pero sabemos el esfuerzo que cuesta. La solidaridad es un principio de nuestra organización, de convocatoria a segunda independencia. Es un principio nacional e internacional. Y siempre que hay pueblos que luchan, nosotros vamos a estar apoyándolos, nosotros vamos a estar impulsándolos, nosotros vamos a ser solidarios, cualquiera sea el método, los medios y la forma que utilicen para las luchas. Y en este caso venimos a homenajear al compañero Chiquito. La verdad que tenemos que decir que nos duele su sacrificio y ojalá, ojalá el sacrificio sirva para nuevas generaciones. Nos duele tanto que quisiéramos decirle, Chiquito, levantá la huelga, no te mueras, tenés mucho para aportar, tenés mucho para enseñar, tenés mucho para construir, pero no es una decisión que tomamos nosotros. La toma Chiquito, la toma el preso y eventualmente la toma la organización a la que pertenece. De manera que con todo el dolor del alma, sabiendo el esfuerzo que está pagando el dolor y el costo que está pagando el compañero y su familia, y sabiendo que nos es imposible decirle, no te vayas, quedate con nosotros, aún así respetamos la decisión. y la vamos a respetar sea cual fuera las consecuencias. Así que, compañeras y compañeros, muy agradecidos de estar con los compañeros de las otras organizaciones con las que hemos formado esto, muy agradecidos a los compañeros que tuvieron la iniciativa de rendirle un homenaje al compañero preso vasco que está en huelga de hambre y que seguramente es probable, es altamente probable que tengamos que en algún momento lamentarla. Pero aún así, nosotros nos comprometemos a que ese esfuerzo no sea en vano y que la lucha de los compañeros y las compañeras vascas, igual que la lucha de todos nosotros, pueda ser hermanada y pueda llevarnos en algún momento a construir la sociedad y el mundo que queremos. Una sociedad con igualdad, un mundo con justicia social, una patria donde no haya que lamentar la hambre, desocupación y la tristeza que estamos pasando ahora. Cualquiera sea los métodos y los medios que las organizaciones se utilicen para pelear, nosotros vamos a estar al lado de los que pelean. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Compañeras y compañeros, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que agradecidos por la presencia de ustedes en este día, en esta oportunidad, sabemos del esfuerzo que esto significa, pero también ese esfuerzo es una muestra de solidaridad con la lucha de un pueblo. Muchos pueblos eligen el camino de esperanza. Otros eligen el camino de luchar. El compañero Iñaki Bilbao y buena parte del pueblo vasco eligió el camino de la lucha. Hoy muchos de los que están acá ni siquiera existían cuando el compañero Iñaki fue preso. Eso es un símbolo. Es un símbolo de cómo la lucha se continúa generación tras generación. Y así se hace la historia. Eslabón con eslabón. Hasta construir esta gigantesca cadena que es solidaridad y liberación. Los pueblos en su historia saben mucho de esto. Saben cómo se construye. Saben que nada es fácil. Saben que todo cuesta montones de sacrificios. El objetivo es válido. Y seguramente el tiempo irá pasando y los objetivos irán creciendo. Y alcanzaremos victorias una y otra vez. Y también derrotas. Pero también iremos poniendo más y más eslabones a los caminos de los pueblos. No son pocos los pueblos que hoy en día añoran por un sistema político propio, por un Estado propio. Pues el pueblo vasco es uno de ellos. Y su lucha es un símbolo de estos tiempos. También por estas tierras pasa esto. Recién se hizo referencia al pueblo macuche. Hay muchas experiencias en el mundo que esto nos indica. Y este esfuerzo del compañero Iñaki, donde lo que está poniendo en su vida como testimonio, nos indica cuáles son los sacrificios que nos pide la historia, que nos pide la humanidad, que nos pide nuestra propia conciencia para seguir avanzando. Por eso, compañeras, compañeros, en este día, en esta tarde, la alegría de poder estar juntos, de poder, en definitiva, recordar que la lucha de los pueblos es incontenible, es imparable. Pasarán uno, dos, cinco años, los necesarios. Pero los pueblos sabrán encontrar siempre los caminos para su liberación. Esta es una muestra de ello. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, en Buenos Aires, convocamos a las ancestras vascas, a las sorguiñac, a que nos den fuerza, a que nos den intarra, como se dice en Neuquera, el ajayú, que es la espiritualidad del pueblo aymara. Queremos cantar en la lengua vasca, en la eusquera, por la que luchó Chiquito y por la que llevan luchando en el pueblo vasco siglos, porque se lo prohibió la iglesia, porque se lo prohibieron los reinos de España. Siempre ha estado prohibido la dictadura y la lucha independentista comienza reivindicando en la eusquera. Voy a cantar un himno de la libertad de los presos y presas y por la lucha. Ator, Ator, Euskadi irá. Ator, vuelve a Euskadi, vuelve a Euskalerría. Ator, Echera, a casa, vuelve a casa. Borroca, larica, lerá. Luchador, luchadora, sal a las calles. Todes y todas juntas vamos a tener fuerza para conseguir la libertad. Ator, 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 Euskadi irá. Ator, Ator, Echera, Ator, Ator, Euskadi irá. Ator, 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 Echera. Goera, Euskadi irá independiente a. Goera, Euskadi irá socialista. Goera, Euskadi irá feminista. Goera, Euskadi irá ecologista. ¡Bravo! Y nos despedimos ya del programa hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Goera, Euskadi irá guard surgeons el canal. Goera, Euskadi irá control